Estuve expuesto a niveles insoportables de radiación cuando explotó la central nuclear de Chernóbil. Mi nombre es Vasily Ignatenko. En la Pacífica Pripyat me conocían como el bombero intrépido, siempre dispuesto a actuar en beneficio de nuestra comunidad. Mi vida tranquila transcurrió con mi amada esposa, Irina, en una acogedora casa al borde del bosque. Cuando la central nuclear sufrió su terrible accidente, una nube oscura de desesperación cayó sobre nuestra ciudad. Sin dudarlo, decidí quedarme y ayudar a mis compañeros bomberos a contener la tragedia. Me enfrenté a las llamas y la radiación con valentía inquebrantable, consciente de los peligros que se desarrollaban ante nosotros. Los efectos de la radiación pronto comenzaron a manifestarse en mi cuerpo. Mi piel robusta y sana se convirtió en un testimonio de las quemaduras invisibles que la radiación dejó en mi ser. Mis ojos, antes llenos de vigor, perdieron su brillo, revelando el cansancio y el sufrimiento que la radiación despiada había traído consigo. La radiación se filtró profundamente en mis órganos, socavando mi salud interna. Náuseas implacables, dolores agudos y debilidad debilitante se convirtieron en compañeros constantes. Mi sistema inmunológico, comprometido por la exposición constante, me dejó vulnerable a infecciones que se propagan como sombras siniestras. Si quieres la continuación, deja parte 2 en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!